Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, porque tú nos has salvado todo, Jesús, aleluya, amarte solo a ti, Señor, porque tú nos has salvado, Jesús, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás.